Skoll, ¿Cómo están? Hoy vamos a discutir el trailer del episodio número 19 titulado Lo que pasa en la cueva. Lo del título lo que pasa en la cueva creo que es demasiado obvio que viene siendo de la historia del Floki, sin embargo en el trailer no hay absolutamente nada sobre Floki que podamos discernir que va a pasar, sin embargo creo que sabemos un poco que es esta revelación de los dioses de que el ahora va a ser el nuevo vidente y ya veremos si va a regresar a Kategat o qué demonios va a pasar, pero sin duda esto tiene que ver con Floki. Ahora, vámonos poco a poco por el lado de V, yo pensé que este episodio que acaba de pasar, el episodio 18, es en el que íbamos a ver el combate cuerpo a cuerpo de V con el Rey Frodo, no ese Frodo, este Frodo, se ve que va a ser un combate bastante salvaje pero no creo que V en este caso vaya a tener riesgo de morir o de que pase algo así, a lo mejor lo que sí puede pasar es que pierda, que la guerra siga contra los daneses y demás y que se vea opacado por este nuevo rey y esto le de confianza a estos reyes y demás porque sí como les expliqué antes hay un periodo que se llama la ley danesa donde hay un territorio bastante grande donde los daneses y vikingos en general pues conquistan gran parte de Inglaterra y hacen sus propias cosas y no es nada más según yo la parte que tiene este V. Entonces ahí habría que ver más o menos qué pasa porque tengo mis dudas de que V realmente gane pero las posibilidades están abiertas, si gana definitivamente pues tendría prácticamente un ejército bajo la manga que a pesar de no ser soldados ya técnicamente seguirían siendo un ejército ahí potencial disponible para Ivar o para cualquiera que quiera llegar a hacer un escándalo. Entonces definitivamente este va a ser un momento importante para ver qué pasa en el futuro de Inglaterra y en el futuro de V porque no sabemos exactamente qué vaya a hacer de todo esto, tal vez si traiciona a Alfred, tal vez lo toman prisionero, tal vez ahí pueden pasar bastantes cosas. Pero al final de cuentas este conflicto se va a resolver a la manera más vikinga posible que es prácticamente con sangre y con bastante habilidad en el combate. Por el lado de Ivar creo que los fans de Ivar van a estar bastante contentos porque al parecer por fin Ivar va a despertar de este estado de somnolencia por decirlo de alguna manera en lo que lo tiene esta Freydis que definitivamente de alguna manera encontró exactamente lo que necesitaba decirle a Ivar para entrar por sus defensas y empezar a manipularlo, pero este episodio que acaba de vivir Ivar definitivamente va a ser algo que lo va a cambiar como dije definitivamente no lo cambio en ninguna manera que pudiera haber predecido pero va a ser algo que lo va a cambiar y es muy interesante en especial si vemos hacia atrás pero esto ya se los diré en el análisis del episodio mañana. No se que le vaya a pasar a Freydis, yo creo que definitivamente no va a quedar viva ya sea en este episodio o más adelante porque Ivar no es de los que perdona mucho, creo que se va a dar cuenta de que el efectivamente no puede producir un hijo y al mismo tiempo todo esto puede jugar a su favor momentáneamente. ¿Por qué lo digo? Porque nos vamos ahora a Bjorn y Harald que están llegando al parecer a Noruega puede ser o a Kattegat y definitivamente se ponen ya de explota estos desacuerdos que habíamos visto que están teniendo, empiezan a pelear, Harald le dice que si no quiere que haga un trato con Ivar necesita matarlo. Ahora este va a ser otro combate uno a uno, sin embargo no creo que ninguno de los dos muera aquí. ¿Por qué lo digo? Bueno, por la historia. Sin embargo la historia real no necesariamente va a afectar 100% todo lo que pasa aquí en especial pensando que estamos ya casi en la recta final porque esta es la penúltima temporada, hay que recordar bien esto. Faltan 22 capítulos para que se acabe la serie entonces definitivamente aquí puede haber algo, pues que simplemente se salgan de la historia para adaptarlo dramáticamente. Yo no creo por los trailers que vimos que sea Bjorn en lo más mínimo que muera, Harald puede ser, no vimos ya nada más de Harald y tal vez sea necesario que muera, sin embargo también puede que simplemente Bjorn lo someta, puede ser que lo deje huir, puede ser que al final si se unan, las posibilidades son muchas, que por cierto si se va no creo que su ejército completo al menos lo siga. Bjorn hemos visto durante varios capítulos y creo que es por alguna razón específica que el ejército incluso de Harald tiene un enorme respeto por Bjorn y esto va a ser muy importante para este momento donde si Harald se quiere ir, no todos lo van a seguir. Claro que no va a tener un ejército tan grande como esperaba pero aquí es donde entra Witzerk, si entra Witzerk unen sus ejércitos van a crear algo bastante grande, bastante poderoso que definitivamente les va a servir porque a final de cuentas tal vez Aibar no vaya a tener un ejército tan grande pero también tenemos que recordar que él tiene la ventaja de estar en un lugar que está completamente defendido. Irónicamente todas estas defensas fueron gracias a Lagertha pero a final de cuentas ahorita las va a usar este Aibar para su favor y usualmente los números atacantes necesitan ser mayores porque las defensas son una ventaja enorme. Pero ya veremos qué pasa, no creo que este combate vaya a ser en el episodio 19, creo que se lo van a reservar para el 20, esta batalla por Kattegat va a ser para el episodio número 20 para cerrar con broche de oro antes de que nos vayamos hasta noviembre para la sexta temporada. Hay muchísimo que hablar yo creo para el episodio que pasó el día de hoy, el episodio número 18 porque a pesar de que no hubo ningún combate, ninguna guerra ni nada así, creo que la sombra de personajes de antaño está muy presente y que todo esto nos está diciendo cosas muy claras que van a pasar en el futuro, pero bueno ya veremos eso en el análisis de mañana, ahí los espero. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que estén pendientes de estos análisis. Será alrededor de estos días de los últimos dos capítulos que suba por fin, por fin después de tanto tiempo la segunda parte de la historia real de los personajes de Vikings, si es que están interesados, entonces también por eso podrían ponerle a la campanita, si no de todos modos me pueden ayudar con un generosísimo like, con un comentario acá abajo, de qué opinan ustedes, qué creen que va a pasar en el futuro y demás. Por el momento me despido, Skol!